Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. ¿Pero qué le parece que haya siete condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas, estos candidatos, en muchas ocasiones ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones? Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos.